En Montoya, Ruta 7, sí. Bueno, coméntenos, ¿hace cuánto tiempo produce sandía? Yo desde los 12 años. Ahora tengo 45 años, o sea, varios años ya. O sea, es algo familiar, ¿no? Sí, sí, empecé con mi papá y ahora seguimos con mi marido la misma. ¿Es la primera vez que llegan a apostar con sus productos? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido? Demasiado bien. No pensábamos que tanto así se iba a venderse. ¿A qué precio tenían ustedes la sandía? Y yo tenía de 300, de 500 y de 700. O la oferta de 2 por 500. ¿Hay mucha producción para esta temporada? Y sí, si nos acompaña el clima, sí va a haber mucho. Pero tiene que acompañar la lluvia. ¿Necesitamos agua? Necesitamos agua, sí, sí, sí. ¿Por ahora cómo vienen solucionando ese tema? Y regando. Regando, sí. Todos los días se les da agua un cuadro, otro día otro cuadro y así se va yendo. ¿Y la sandía cómo está? ¿Está dulce? Está súper dulce, no va a conseguir sandías tan ricas como las del Valle de Cuñapirú. ¿Vendieron todo ya? Sí. ¿Sí? ¿Temprano? Sí, vendieron todo temprano. ¿La gente le sorprendió la demanda? Pero increíble, superó toda la expectativa. Nosotros hablábamos de traer 400, 500 y decíamos, no, que va a ser mucho. Y, bueno, arrasaron. Hubieron traído, ¿no? Sí, otra cosa que quería pedir disculpas a la gente, que lamentablemente no pudimos cumplir con todos los pedidos, ¿viste? Se vendió mucho por internet y, bueno, no alcanzó. ¿Cómo viene la producción? Dentro de todo, o sea, no nos ayudó mucho el clima, pero dentro de todo, mirá, bien, dentro de todo, bien, sí. Bueno, ¿y de aquí para lo que resta de temporada? Igual, y ahora tenemos que esperar la madre naturaleza. Si viene agua, tendremos sandía del tarde, y si no... ¿Están acostumbrados ustedes los productores a las sequías, a tener este tipo de problemas? Sí, sí, me acuerdo que en una época, ahí por el 90, nosotros no llegamos a levantar la producción. Y sí, hay años que es re bueno, hay años que son regulares, y así es normal. Hemos traído sandías en almíbar y garra piñada de sandía. Nunca, nunca escuchamos esto realmente. Y bueno, de verdad que mi esposo hace tiempo ya que se dedica a la elaboración de licores y de dulces, dulces frutas en almíbar, y bueno, y ahora un nuevo desafío, una nueva invitación que Agricultura Familiar nos han hecho, y bueno, y aquí estamos. Bueno, coméntanos, ¿cómo hace esta delicia? Bueno, sé que es todo natural, todo artesanal, la fruta, la parte verde, azúcar y nada más, y mucho amor. Mucho amor, sobre todo. Paciencia y mucho amor. Ahora bien, ocupa la parte que nadie quiere comer después de sacarle el centro que es lo más dulce y la parte roja. Después, acá podrás ver en otro instante que la sandía se aprovecha todo, todo, ¿no? Todo, todo. Y yo me animé a hacer garra piñada de sandía. ¿Cómo les surge a ustedes? O sea, ya tenían la receta. Y bueno, de verdad que mi esposo es el chef oficial, ¿no es cierto?, de la familia, y hace años él viene haciendo, ¿no es cierto?, también cuando es la época de tomates, dulce de tomate, cuando es la época de mamón, de mango, de mango, este año que pasó, este verano que pasó fue mucha la producción y entonces se pudo elaborar mermeladas de mamón, de mango. Y bueno, ahora estamos acá con la ilusión de seguir creciendo a pesar de nuestra edad. ¿Contentos? Muy contentos, muy satisfechos y agradecidos a Agricultura Familiar y a todo el equipo.